Hemos de remolidar todo mi cuarto, lo pintamos, lo acomodamos, lo recogimos, miren Le pusimos algo nuevo Bueno, empezamos con mi poster de Vegeta Super Saiyan Blue O en la batalla de cuando ganan las esferas super Patrañas, no tienes la destreza suficiente para ganarme La primera que se transformó fue en la de la resurrección de Freezer Lo pintamos de color gris y azul y aquí está mi lugar de la tela, aquí tengo mis juguetes Pensamos que cosas tienes en tus... Aquí tengo un Switch Tu Nintendo Switch Aquí tengo un rompecabezas Carros Bloques Super Héroes Ah, y Goku ¿Linosaurios? Sí, varios monos Un Gujix ¿Y ese rompecabezas que tienes abajo? Dragon Ball Ah, ¿son todas las fases de Goku? No, falta la Super Saiyan Jin fase 2 Esta es 1, esta es 2 Aquí falta 2 Esta es 3 y esta es 0 De hecho, ahora les vamos a mostrar lo que super acabamos de pegar, nos tardamos un chorro Les damos muchas gracias a mi abuelita que fue el que me la dio Miren ¿Ya vieron ese Super Mega Poster? Tengo todos aquí mis Pokémones grandes y aquí todos muy chiquitos Blastoise, Charizard y Esred, el mejor entonado de todos los tiempos Y acá tengo los Pokémones ¿Cuántos ustedes pueden nombrar, amiguitos? Son 150 Pokémons Tienes que nombrarlos todos Solo haremos 32 A ver, Lugia, Torrecat, Aulucha, Rayquaza, Suicune, Sorgaleon, Chorizor Pero muéstrales lo que hace Chorizor A ver Como ven Hasta prende la cola, ¿ya vieron? ¿Cuántos otros más legendarios? Tienes 2, son Galleons Uh, Mewtwo, ¿ya vieron? Arcanine Otro Blastoise Aquí está Totodile Totodile ¿Cuántos ustedes pueden nombrar? ¿Cuáles más les gusta? De los que tienen aquí, Lee ¿Cuál es su favorito? El mío es Charizard Una Master Ball Uh, miren aquí Todos los más pequeños están aquí abajo Ahora les voy a mostrar cómo jugar videojuegos al gigante Así Con tu control de Playstation 5 gigante Así que duermes en estado online Sí ¿Y tu Charmander gigante de atrás? ¿Qué es la joya de la corona? ¿Quién te lo dio a tu Charmander? Velo, Dios, Santa Claus Oh, si lo vieron Fue uno de los regalos que también se abrieron estando de viaje, ¿verdad? Sí Y te lo llevaste a un viaje Sí Si no se acuerdan, chequenlo aquí abajo en los videos Mis pistolas A ver Las regaladoras Súper Ay, mira, aquí tengo los Super Saiyajin Hace Blue Te fuiste disfrazado ayer, ¿no? Ah, sí A ver, muéstrales tu traje de Goku Genial, ese Tienes el traje completo, pero después lo mostramos Si ven el símbolo A voltearte tantito Este símbolo es cuando Goku A ver, vamos a poner una trivia A ver qué amiguito puede resolverlo Yo sí ¿Cuál es el símbolo que tiene Lee aquí atrás? ¿En qué saga sale? Si lo saben No, mejor quién se lo puso ¿Quién se lo puso? Muy bien, excelente Está mejor ¿Quién se lo puso? Déjenla ahí en los comentarios Por último queda esto Mi figura de Baku De Baku La conseguimos en la comisión de cómics Ese video también lo subimos Sí Por si lo quieren ver Está bien chido De hecho, hay otra figura que me acuerdo conseguiste ese día Sí La dejaste El Osaru dorado De mono De hecho, aquí está en el fondo Dragon Ball Porque también te gusta mucho Dragon Ball Si Si quieres saber lo último Que le vamos a pegar Que va a ser en esta parte Que va a estar súper chido Yo ya me lo imagino ahí Este Denle like Compartan y suscríbanse O muera Ya Suscríbanse ahora Ahora Zrrm Explicira Ok O reino